Vamos a ver a continuación la entrevista ofrecida desde Shanghai al presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Huocoya. Señor ministro, ¿cuáles son los principales acuerdos que se han llegado en su sector hasta el momento? Hemos trabajado tanto para comercio exterior y turismo. La primera parte de la visita ha sido en Beijing, donde hemos tenido reuniones con las autoridades sanitarias, básicamente buscando la apertura del mercado para los arándanos peruanos y para los angostinos como productos prioritarios. ¿Qué esperamos? Hemos hecho un cronograma de trabajo y esperamos que en noviembre, con la visita del presidente chino, se puedan firmar los protocolos en Lima para que salgan los primeros embarques. Eso va a ser un gran logro porque los exportadores estaban esperando esta noticia. Luego hemos tenido reuniones con el Ministerio de Comercio de China. Básicamente hemos tratado temas relacionados a la Comisión de Libre Comercio, que en los seis años se ha reunido una vez. Hemos pedido la necesidad de reunirnos por segunda vez en esa comisión y sería en diciembre en la ciudad de Beijing. La primera fue en Lima, ahora toca que sea en Beijing. Y ahí se analizan y evaluamos los resultados que viene teniendo el Acuerdo de Libre Comercio. Dentro de esos temas hay uno que es importante, que hemos pedido el fortalecimiento del Acuerdo de Cooperación Aduanera, para que las aduanas peruanas con las aduanas chinas puedan intercambiar más fluidamente la información para detectar en algunos casos que puedan ser de dudoso ingreso en nuestro país de algunos productos y necesitamos que esa información fluya más rápido. Esa es la primera etapa del viaje, ahora nos encontramos en Shanghái, una de las ciudades más modernas del mundo. Acabamos de terminar una reunión con una línea aérea, China Eastern, y ahí hemos tratado tanto temas de comercio exterior y turismo también. Comercio exterior en cuanto a carga, queremos que este año, nos gustaría y vamos a trabajar para eso, salga un primer vuelo de China Eastern, trayendo productos peruanos como los arándanos, que ya tendrán la puerta abierta, espárragos, mangos, langostinos. Eso esperamos que también sea para el 21 de noviembre, vamos a trabajar para que eso suceda. Y en cuanto a turismo, hemos visto la necesidad, ahora que hemos eliminado el requisito, de la visa peruana para los ciudadanos chinos, que haya mayor flujo de turistas chinos hacia el Perú. El año pasado fueron 19.000, queremos llegar a 50.000 en los próximos dos años, y para eso necesitamos mejorar la conectividad. Entonces nos hemos comprometido a trabajar con China Eastern, la posibilidad de tener vuelos mejor interconectados, ya sea vía Amsterdam-Lima o Los Ángeles-Lima, y el presidente de la compañía está muy interesado en que eso suceda. Entonces creo que son buenas noticias para el sector, tanto para turismo como para comercio exterior. ¿Existe la posibilidad entonces de vuelos entre China y Perú a través de esta aerolínea? No hay vuelos directos porque todavía no existe la tecnología, yo estoy seguro que pronto podríamos tener tecnología para que haya vuelos directos de China hacia Lima, pero mientras tanto el presidente dijo que iban a analizar cuáles podrían ser las rutas más favorables, que iban a conversar con líneas aéreas para ver si podían asociarse para que esos vuelos sucedan lo más pronto, y eso es lo que nosotros estamos esperando y promoviendo. Otro aspecto, el presidente ha sido reiterativo con relación al escepticismo acerca del TPP, acerca de que el TPP de alguna manera no llegaría a buen puerto por el hecho de que no esté incluyendo a China. ¿Cuál es su pensamiento con relación a eso? Sí, mire, el TPP ahorita estamos todos en expectativas para ver qué es lo que pasa en Estados Unidos con este acuerdo. Este acuerdo se origina en la reunión de APEC en Lima del 2008, donde se lanza la iniciativa en esa oportunidad de Estados Unidos, Perú, Australia y Vietnam, se incorporan a lo que era el P4, que era un acuerdo de cuatro países, China, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, como primer paso para llegar a un área libre de comercio de las 21 economías de APEC. En ese momento todos los países estuvieron invitados, las 21 economías de APEC, comenzamos la negociación en ocho países y se fueron incorporando, ahora somos 12, ya se terminó la negociación, el acuerdo está en el Congreso, pero ahorita estamos un poco viendo el resultado en los Estados Unidos con respecto a este acuerdo, yo creo que es un acuerdo favorable, también hemos conversado con el ministro de Comercio Exterior las negociaciones que ellos están realizando dentro de la ASEAN, que es otro grupo de países, donde están negociando con... ASEAN ya es un grupo que existe, están negociando con otros países como la India, entonces todos estos a nosotros nos parecen muy buenos acuerdos de integración. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad de participar de cerca, viendo el proceso de negociación en la ASEAN, y nada, empujamos nosotros siempre desde el Perú la integración al mundo. Respecto al sector turismo, ¿cuáles serían las metas que ha fijado su sector con relación a los turistas chinos? Hemos entendido de que 19 mil turistas chinos visitaron nuestro país el año pasado. A la luz de los encuentros que usted ha sostenido, ¿hay alguna meta para este año, para los años siguientes? Sí, en primer lugar ha sido muy bien recibida, en todas las reuniones que hemos tenido, ha sido muy bien recibida la noticia de la eliminación del requisito de visa, tanto para turistas como para hombres de negocios. Hemos además alargado el plazo de estadía hasta 180 días, y vamos a intensificar con PROMPERÚ campañas de promoción del destino Perú, acá en China, en la ciudad de Shanghái, en Beijing y en Cantón. Nosotros estamos esperando tener, por lo menos en los próximos dos años, la visita de 50 mil turistas chinos. Son 160 millones de chinos que viajan al año, de los cuales 250 mil viajan a Sudamérica, y solamente han llegado 19 mil al Perú. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo de promoción y de facilitar el ingreso va a tener muy buenos resultados.